¡Suscríbete al canal! 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 Logro desbloqueado Logro desbloqueado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Será que eso también tendrá la misma clave? ¡Oh! ¡Me equivoqué! A ver si ese tiene la misma clave. ¡Gracias! 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 Si, lo hice bien, pero eso solamente era la otra acá. Acá, me dio nota riñonera. Acá va fuerte. Ya te veo. Pero falta un botón. Acá todo está descoloqueado. Aquí abajo falta. Acá es que está para guardar. ¿Qué número de raca? Ya me salieron los que pegaban la pared. Hasta todas las balas que tenía escopeta. En esta habitación me quedó faltando algo. En esta habitación tengo todo completo. Pero esa joya todavía no sé. ¿Y por qué se me aparecen? No. No. Le he hecho la palanca. Todavía no he conseguido la palanca. Yo uso la granada. Ok, yo quiero apurar la granada. Tengo unos cuchillos y ya lo... ¿Cómo no puedes tomar el cuchillo mientras... No, por ahí. Esa es una granada cegadora. Para que sí lo cega, ¿síbe? Que sí lo cega. ¿Tú por qué? Un helicóptero se estrelló por allí. Si. Eh, buena variación de zombis. la clave es pegarles por donde se ha pegado no, por ahí no puedo pasar, ni es por la espera del drago aquí fue donde me encontré con Claire, allá fue donde encontré la vuelta no, allá huyó, no sé para donde cogería, fui yo para por allá ok, por aquí entonces no tengo camino que hacer, o sea, aquí está cerrado, aquí necesito la malibela y aquí viene acá fuerte, a ver, piensa, piensa es donde ya empieza uno a encerrarse en el juego, llega uno en la parte en que le toca no pensar me falta, tengo una joya, tengo para cortar más cadenas, pero no he encontrado algo para cortar mira por aquí a la derecha, aquí es la salida de emergencia, el cuarto del vigilante aquí y las anteriores ok no, ya expliqué todo esto, pero aquí cuando aparece así es porque no puede pasar me queda explorando lo rojo, lo rojo donde dice parece que está explorado pero no parece que sí parece que sí depósito de seguridad y parece que sí, tiene toda la razón, también está cayendo en cuenta los colores vamos a mirar a ver si lo hago al 100% lo siento ah, que me entiende está aquí, está aquí, sí, aquí ya no me hicieron, sí, claro y allí fui por donde entré el fón en 9 no de puta una buena screamer no he sabido porque no me ha dado mi cuchillo porque se le dañó creo que se me dañó Joder, hijo de puta, asusto este weón. Ok, esto dice que supuestamente yo no he explorado eso bien, entonces significa que hay objetos que no he visto. Fuera de calidad, madre. Si. Ahora sí. Me hizo perder un cuchillo venir por ahí, mira. Depósito de seguridad, ¿qué me faltó aquí? Imagínate la cámara. No, o sea, algo que no haya visto. Ayer miren qué piso hay cosas que no he visto. Ah, le falta licor. No, me faltan muchas zonas. Ah, la ducha puede que esos tubos le sirvan para eso. Ya entré a la ducha. Ya entré a la ducha. Entré a la ducha con la manivela que encontré. Entré a la ducha y... Segundo piso. En la ducha. Entré a la ducha. Entré a la ducha, entonces ya pasé. Aquí está la cosa. ¿Y qué es el signo de internet? Entré a la armería. Eso no se hace interrogar. ¿Qué? Eso es el signo de internet. Ah, los puntos que hay que desbloquear. Por ejemplo, aquí hay un casillero con tres iniciales que no sé cuáles. Aquí hay el gato mecánico que no encontraba el gato. Necesito una USB. La llave de diamante. Pero también falta la de trébol. La de pica ya desbloqueé todas las puertas con pica. Pero eso está interesante. Bueno, ya caí en cuenta ahorita. Va a ir al depósito de seguridad. Ya le puso la piel. Esta puerta. Esta puerta quiero ver qué. Qué pedo voy a ir aquí a la recepción. Tengo una batería. Una joya. Tengo esas tres cosas. Vedeta, no me dices cartarla. Qué raro. Se me ve que todavía la necesito. Parece que no tengo más pólvora por el momento. Empecemos con el piso de allí. En la película, ¿cuánto? Dos. O sea, yo manejo esta historia. Ya cuando llegue al final y me la corona en este. Ahora vamos a ir al punto de vista y claro. ¿Sí me hago entender? Tengo que ir al fondo. A la derecha. Mierda. No me da. 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 No. no sé ni que era porque viene por este lado si es porque viene fue a gastar barazón salieron tantos zombies como si el juego hubiera pensado si era tenia a los cagas, yo he dejo a los cagas 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 Ya, 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 ya. Por razón el juego, por razón me sacó tantos zombies. Por razón el juego me sacó tantos zombies. Aquí decía que el reporte tantos zombies. El juego como ya tengo la cosa entonces por lo saco tantos zombies como que... No, sabemos, este man ya tiene la vuelta así que saquémosle tantos zombies porque eso ahorita no. Estaba limpio. Ahí está. Acá yo miro esto. Está listo. A ver, es que a ver qué falta aquí. Mira. Algo falta por ver. Ahí está. Sí, ya saqué la escopeta de allá. Aquí está la escopeta. La tarjeta que encontré. Es que pronto me falta ver alguno de estos. Pero... Y yo... Aquí fue donde saqué esa vuelta. Te le faltan esas dos. Sí, porque mire que está la doscientos tres. Aquí está la... Ciento tres. Voy a quitar el botón. Porque me saldrá en rojo. No. Porque por aquí, por ejemplo. Esta. 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 Ah, creo que sí. Cada cosa que tiene un objetivo está marcado en rojo. Sí, qué hueva yo. Sí, por eso la... La Jean no tenía objetivo, pero me lo parecía en roja. Esta. Ah, es por eso. No, pero mire. Este tiene objetivo. Ah, no. Pero es el cuarto de revelado. Eso no... Ah, no, no. Esto es para cuando encuentre rollos. Como algo secundario. Pues no sé. Esa foto de esa cosa la revelé ahí. Pero entonces... Eh... Tengo que... Esa puerta ahí. Tengo que ir por la cosa. Yo tengo algo que hacer. Entonces, bueno. Eh, voy a mirar dónde está mi... ¿Dónde está? ¿El baúl? ¿El baúl puede ir por este baúl? Sí, por eso ir por eso. Tiene que matar todo. Ya escucho a los putos zombies. Hola, amigo mío. ¿Qué es ahí? Uy, escuché un zombie. Puro haberlo escuchado, quizás. Ese verde no es como del todo bien, ¿cierto? Sí. No me fijé. Hay un excelente. Sí, me falta uno. Esa es la misión principal. Ah, por favor. ¿Por qué tantas pistolas? No me las regala el juego. Son skins nada más. Ok. Entonces, tengo que llegar a... Ahorita aquí, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde fue que me pasé? A ver, estaba aquí, pasé por la ventana. Aquí. ¿Tiene que dar toda la vuelta? No, tengo que dar toda la vuelta. Porque no me puedo volver, marica. Ah, o puede... Esta está cerrada. Pero por dentro. Sí, está cerrada por dentro. La única entrada es esta. Me toca salir. Me toca subir por la biblioteca porque no me puedo volver. El peor. Mira que no me puedo volver. Entonces, qué güey. Estoy bien, papi. Porque si esta está en roja es porque está cerrada. Si no, la puedo abrir. Esto también está aquí cerrado. La oficina oeste. Sí. Pero es la oficina oeste. Es reiniciar. Un montón de espacios ahí para grabar. ¿Qué te crees, Luciano o qué? Prochístelo, léelo. Loredín. 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 A ver. Está justo. Derecho, comunico. Sí. Es copeta. Vamos a seguir quitándolos. Que gana el piso. Joder, escuché un montón de zombis ahí en la puta madre. Putos. Todos. Por ahí un gordo de mierda. Ah. Significa que ya no la volveré a usar. Aparece este simbolito aquí ahorita. Me apareció la guía. Significa que ya este objeto no lo puedo descartar. Porque ya no lo necesito. Uh. Uh. Por fin. Me imagino que tengo que combinarlo con la pila. Eso ya tengo para... No sé si decía que me faltaba algo. Por ejemplo. Por ahí un gordo. Por ahí un gordo. La que tiene que volver a ese lugar. La sala de registro. Sí. Y a este lugar. No lo entiendo. La sala de registro. Con las dos llaves. Ok. Esta puerta está cerrada. Pero la voy a desbloquear. Como el que tiene seguro. Ajá. Entonces ya. Tengo que ir. Para detonar la bomba. Pero tengo que ir por la batería. Para detonar la bomba. Sí. Me voy a ir por aquí. El cuarto. Y yo la escalera. Aquí tengo que tener nada para resistir. La he puesto ahí desde que empecé a jugar. Se paró por fin. Dice que se paró. Yo sí decía. Pero ¿dónde está la vieja que está? Ahora. ¡Ah, mia! ¿Qué será la clave? ¿Qué será la clave de escritorio? ¿De quién será? John F. Leon. Él es Leon. Ah, no. No está la L. Había otro con tres nombres. ¿Tú recuerdas? Los que tenían tres nombres aparte. Capita y verá. Aquí hay un. ¿Qué será la dulce de qué pasa por aquí? Llega la oficina start. Tomasen. Armería. PC. Pero ¿por qué me marcará esto? Y va a marcar la batería, pero... ¿Me marcará esto así? Espera. ¿Qué cosa es grande? Siempre me marcará con un símbolo listo. ¿Qué pasa por esta huevada? Después que era un zombie le dispare y no, no se paró. Estaba muerto ya del todo. Ok. La devolverme por la batería. Que creo que hay que terminarla con la batería. Que no sé por qué subir las carreras. Subir las carreras de la mosca. Creo que la batería es para combinarla, pues. Solamente supongo. Sí, efectivamente. Algo que lo decía. Sí, vamos a volar en pedazos de esa mierda. Uy, espere. Yo creo que nada está toda. Va a llevar la gema, no lo sabe. Ve a llave de los más. La llave entró también. De pica así también. Es que esa hueá es la que me usaron como guía. Esa hueá es la que me dijeron. Bueno, ¿qué pueden descartar la mierda? Bla, bla, bla. Ah, genial. Oh, genial, genial, genial. No me acordaba de eso. Sí, bueno, pero estoy corriendo. No, suerte. Caí, zombie. Claro, no me acordaba. Ah, la verdad es que... Es que hay algo que me parezca en rojito. Cerradora con dial. Cerradora con dial. ¿Qué es eso? Cerradora con dial, ¿qué es lo que había ahí? No puedo dejar pasar esas cosas. No puedo dejar pasar esas cosas, esos detalles son muy importantes. Es que aquí era una oficina, ¿no? Es que aquí era una oficina, ¿no? Como le pone como que... Le toca uno detallar como que el nombre. Porque creo que la pista es cuando tú te dicen... Ah, las iniciales de todos los detalles. Me imagino que puede ser eso, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces uno como se da cuenta. Pero con el baño, me imagino que tiene que ver algo con el cadáver. A ver, aquí tiene algo que ver con... Qué rara, ¿no? Tengo toda la cabezón con esas iniciales. O quizás... Debo de probar con una de las iniciales que usé, ¿no? Ahí me van a salir cosas. La escopeta. Me quedaron ocho balas. Y la escopeta porque no me sale de esas. No, madre, si hago esta parte de aquí y me quita el rojo. ¡Jorra! Ah, pero yo quiero ver cómo explota. Uy, sí, salió uno de los que corre. Es el que corre, es que me entra por las paredes. Lo escuché. ¿De la música? No. Lo escuché hacer... Así como ellos hacen. Están... Ya sabemos dónde está. ¿No la está escuchando? No sé. Sí, por acá. Con miedo. Lo escuché por allá. Me va a salir el hijo de puta porque sabe que me voy a volar. Esto es importante para mí. Vea, me puede. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 una patica. No, no. ¿Te va? Resident Evil 2. Espérate, que lo escucho. A ver. Sí, porque no he intentado con el arco y la... El juego como que te guía porque se lo puso en orden. Esa. Es el arco, se ve la puntita. Sí, sí. No, esta debe ser la serpiente. Ok, él está haciendo algo. No sé quién es. El zombie no tiene nada para agarrarme. Yo miro que sí, ya se quito. Ah, sí. Uff, hijo de puta. Sí, viste. Hijo de puta. Me se rompió. Yo voy a coger un... Yo voy a coger un... Joder. Joder. Yo debo un personal mutar. No sé, pero me... Casi me pone a mutar a mí. Joder. Lo merecía. Lo merecía porque me asustó. ¿Y sabes que está ahí colgando así o qué? Hijo de puta. No, digo que este juego... O sea... Algo tan fácil, pero es que así era el otro juego. O sea... O sea... Dígame qué... Qué persona... No puede saltar eso. Dígame qué persona. En su sano juicio. En vida. Pero bueno, si antes era el juego y esos detalles los han dejado porque es la esencia. Sí. Sí, eso es importante. Ay, aquí nos toca matar a nuestro amigo. Guardé una bala... Lo he sabido, pero se va respirando muy mal. Increíble, no tengo malo. Increíble, liga. Pero ya nos vamos. El chingo, ese es el inicio. Es apenas el inicio. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. Marving. Hora de irnos. Se convirtió. Marving. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, podemos... Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo déjeme. Ya es muy tarde. Está palio, palio. Ven, ven, ven. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Muevete. Entiendo. A mí no me gustan otros recién iguales efectos de los infectados. Que pensaba es que las venas como que avolvese. Para que nunca me guste ese efecto. De infectado. Es que realmente voy a volver, hermano. Ya tengo un montón de... No te fallaré, Marving. Cuando me toca devolver. Yo me acuerdo cómo es que uno volvía. Pero cuando uno vuelve... Sí, Vincent. Sacaron subnautica 2. Pero todavía está en beta, ¿viste? No ha salido oficial. Y ahorita tampoco tengo dinero para... Sí, ya lo vi. Ese es que es subnautica... Artártida. Antártida. Algo así. Subnautica Antártida. Pero todavía está en beta. Ah, yo voy a ir por balas de escopeta. A ver... Ah, no, no. Mira, una válvula. Eso hace que la... Ah, sí. Ya me acordé. Hace que la... La habitación gire. Ah, ya me acordé. La válvula hace que la dirección gire. Ya me acordé, ya me acordé. Me sale otro de esos. Aunque esos se mueren. Es con cinco balas. Y se llama Antártida. Y se llama Antártida, marica. Antártida. Luego, cuando tenga money, lo compro y lo probamos. Genial. Pues el juego quiere que uses escopetas. Eso nos va a llevar al otro lado de... ¿Y qué, Vincent? ¿Cómo va todo, papi? ¿Te diviertes en los directos o qué? Por lo general, a veces... No hablas mucho. Te gustan los gameplays... Así como los míos, así lentos. Y todo eso. No sé si te has dado cuenta. Pero soy de esos que hacen... Los gameplays lentes. Como para... Sacarle todo el jugo al juego, pues. Estoy al nivel de un speedrunner. Ok. Para metesela. No hay que... Pistola de armazón de polímetro con 24 balas. No reglamentaría con problemas. Poco práctica para el uso general. Yo creo que eso es un vidrio, un pistola. Copeta. Ok. Hay que probarla a ver qué tal es. Ok. Entonces, ¿pa qué mierda? Ya prácticamente está ahí devuelve. Ok. Ok. El ascensor de donde vino es ese, ¿cierto? No. No, no vine de acá. Escuchó a gente. Marica, ¿qué es eso? No jodas. A mí me miedo es cuando me empieza a salir el huevón ese. Parita lo ven. Tiene una mano y todo esto aquí convertido así. Haga cuenta de otro nemesis. Joder, estamos a donde llegamos. ¿Qué está haciendo? Ah, es que a veces se ponen así. Y si uno no juega con el teléfono de la red. No, no es por eso. Es que ya sabes que te da ese impulso. ¿Cómo eres de los gatos de miedo? ¡Ja! ¿Qué pasa de miedo? ¡Humbre! Ok, reinicio para hacer el último stream hoy de... de recién vivo. Ah, comienza la gata. ¿Qué? ¿Mordió o arañetas? Eh, reinicio stream. Ya vengo.